La Cámara de la Cámara Me angustia un poquito porque llegamos tarde y no llegamos a hacer la alfombra roja, pero bueno, no era por mí porque yo ya hice un montón. Llamarlo generación de cristal es bastante delicado y creo que es un tema, me parece que hasta condicionante. Creo que hay que tomarse las cosas con calma, no alienarse por demás. Falta sufrimiento, falta que les vaya mal para que se den cuenta como todo esto y bueno, después resurgirán. Me pongo los guantes, entro pa' tu casa mami para robarte, soñando con vida avante y también yo puedo ser tu amante. Me pongo la relación de amistad y lo que no entienden como los medios es eso, de que ella puede tener amigos, de que ella puede juntarse con gente que así o sí como que la tienen que relacionar. Se hablaba de quizás un círculo del cual no lo podía ver y otro que sí se le permitía de parte de mí. Nada de eso yo, claro, de eso no te digo más nada. Pero pasó. No, no sé si pasó, por ahí fue idea mía. Parece que se enojó, no, no se enojó él porque yo no sé qué dije de él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mariana, cantamos esta canción porque nos hace bien y así arrancamos otro gran programa de Socios del Espectáculo. Buen día para todos. Hola, Adri. Hola, amigo querido. ¿Cómo estás, querido? Hola, Adrián. ¿Cómo estás? Hola, Adrián. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás, chico? Sigue resfriado, Rodrigo. Sí, sigo muy resfriado. ¿Y está? ¿Me salgo? ¿Es viernes? ¿No se ha pasado mañana? ¿Pasado mañana? Mirá qué bien que te entró. Después vemos. No, chulo fuerte, querida. Sí, Adrián, qué fuerte. Entró, qué perfecto. ¡Cururururú! ¡No, churururú! Adri, esta mañana, me pidió que le saquen la foto tomando café. Ay, me gustó un chivarita. Y vine a la foto. ¿A verla? No, dice que no. ¿Por qué nos metemos en pavadas? Pero si nos sacaste una foto es para publicarla. Lo voy a enojar, eh. Miren que no me conocen enojado. ¡Epa! Vamos para allá. Para tanto, eh. Lo que saliste mal en la foto, no lo compartís. No, no, no. Quiero que analicemos entre todos lo bien que salió Adri en esa foto. De ese lado, no. Y que lo podamos convencer. No, Adrián no quiere. ¿Para qué te la sacaste, Adrián? Nada, qué cosa. Quería probar, quería probar. ¿Viste cuando querés publicar algo y no sabés qué? Y después... Es lenta esa publicación. No, la cancelaste. Una foto de foto. No, no, no. Vos merecés la cárcel, Rodrigo. Viste que tenía razón. Vos merecés la cárcel. Mirá, son dos personas distintas. Tenía frío, tenía frío. El abuelo que fue a tomar el café y yo. No, no, no. Da foto, ¿sabés qué? Da foto de vacaciones en Europa. Me ha dicho que... Me ha dado el invierno europeo. No, no, no. Da Francia. No merecía ser así. Yo pensé que estaba en Europa. Pero está frío. Tiene las dos manitos así calentándose con el café. ¿No es a fachero? Está bonito. Es fachero. Es fachero. Las señoras lo dicen. Acabo de anotarme. Pero esa foto no lo favorece. 12 y 31, reunión de producción. Hablamos todo del temita. Está bien. Bueno, gracias. Gracias. Hay menos por favor. Bueno, tenemos un programa fuerte con mucha información y con mucha noticia fuerte. Ayer, la verdad, Telenoche tuvo la entrevista que seguramente todos están buscando, la de Máximo Thompson. La verdad que el hombre que asesinó a Fernando Baez Sosa, hay que decirlo así, así dijo la justicia y por eso está cumpliendo una condena de cadena perpetua. Pero bueno, periodísticamente es un logro muy, muy destacado el de Telenoche. Y bueno, ayer vimos la primera parte de la nota. Teniendo en cuenta que él no declaró en el juicio, un juicio que lo condenó, obviamente, como uno de los asesinos de los autores materiales del crimen de Fernando Baez Sosa, que es la única víctima en esta historia, como bien dijeron nuestros colegas de Telenoche. Que no se confunda que el hecho de darle micrófono, porque es un logro periodístico, es un testimonio valioso escucharlo, de alguna manera lo victimice a él, ¿no? Más allá que él después pueda hablar lo que diga, tenga derecho a defenderse y explicar las cosas que pasaron. Bueno, ya la justicia habló. La justicia está ahí y terminó. De todas maneras, tengamos en cuenta, y esto no quita su responsabilidad, que hay una apelación pendiente, que esto sigue, que hay una intención por parte de los defensores de los rugbyers que se han dispersado, porque ellos tenían una sola defensa en común y ahora están dispersos, ahora cada uno por su lado, quieren que se anule el juicio oral. Quieren la nulidad del juicio, que se haga otro juicio, para que los padres de Fernando Baez Sosa tengan que pasar por semejante aberración. Pero bueno, ellos tienen derecho a apelar a la justicia y quieren otro juicio. O sea que cualquier cosa puede pasar. Hoy están condenados. Hablando de lo periodístico, justo venía escuchando a Rodolfo Barbano, ¿quién es? Rolando. No, Rolando, perdón, en la radio, y él venía contando algo muy interesante con respecto a la cocina de esta entrevista. Él trató de entrevistar a varios, fue por varios de los rugbyers en este momento, bueno, pudo concretarla con esta persona que estamos viendo en la entrevista, y lo que me contaba que la competencia hoy de los periodistas terminan siendo las plataformas, que algunas plataformas que ya están atrás de esta historia para hacer documentales, le ofrecieron algunos de estos chicos 50.000 dólares para tener su derecho a imagen y hacer en las plataformas la entrevista. Así que, bueno, comentaban también, hacían el paralelismo con la de Nair Galarza y cómo de alguna manera esa ficción termina no siendo coincidente con la justicia. Vemos la primera parte de la entrevista de la que habla el país. Máximo, ¿cómo era tu vida en Zárate antes del crimen de Fernando? Y antes yo, bueno, hice la escuela en Zárate, jugaba al rugby, entrenaba dos veces por semana y nada, entrenaba, había arrancado la facultad, profesor de educación física, que iba todos los días a la mañana, de lunes a viernes, que cursaba ahí y a la tarde, bueno, los martes y los jueves viajaba a entrenar en colectivo y también en el verano era mi momento donde yo no entrenaba y no cursaba y aprovechaba para trabajar con mi papá. ¿En qué? Hacía riegos. ¿El rugby enseña violencia? Pues habló mucho del rugby con todo esto. ¿Hay una cuestión violenta alrededor del rugby? No, no, cero. Si yo en todo juego, si jugué ocho años al rugby, nunca tuve ni una tarjeta amarilla. O sea, la violencia en el rugby es cero. Tiene muchos valores hermosos, que nada, es todo lo opuesto. Esto no tiene nada que ver con el rugby, es una cuestión social, que uno sale a la calle y hay violencia. Y la violencia siempre trae más violencia. En esa época, cuando salías los fines de semana, ¿había violencia? Porque cuando ocurrió el crimen de Fernando se dijo que vos y algunos de los otros acusados solían salir en Zárate y agarrarse a piñadas todos los fines de semana. No, particularmente con el grupo que fuimos a GESEL, era un grupo que teníamos solo para irnos de vacaciones. Pasaba que venían en Zárate, salías al boliche y era muy normal salir afuera y dos o tres peleas había seguro. Con baldosa, con botella, cuchillo, armas, era una cuestión difícil. O sea, yo siempre lo vi, me he peleado, sí, no es algo que estoy orgulloso de, es más, es algo también que traté con psicólogos, todo, que no es lindo, pero es lo que pasa hoy en día. Vos salís al boliche y hay muchas peleas fuera de boliche. Y en ese momento uno piensa, bueno, o aprendé o no, o te van a pasar por arriba. ¿En alguna de esas peleas se te cruzó alguna vez que podías matar a alguien por la cabeza? No, no, nunca. No, no, o sea, nunca lo tuve ni siquiera presente. O sea, no es algo, yo capaz que veía las peleas esas que había con baldosa y todo y eso sí era chocante, era llamativo porque uno cree que, claro, necesita algo para terminar con la vida de alguien. Uno no siente que con las manos, con el cuerpo puede llegar a cierto extremo. Bueno, él empieza a relatar, más allá de esto, él hace diferencia, ¿no? Dice en un momento, nosotros somos los culpables, pero yo no me siento un asesino. Él hace esa diferencia en el sentido de reconocer que no hubo intención de matar, pero que claramente le pegaron la mansalva a Fernando Aguas, o sea, que es en definitiva lo que provoca su muerte, ¿no? Claro, la defensa de Fernando en su momento tenía que ver mucho con la premeditación, o sea, ¿qué significaba? Este me parece que es el punto del cual ellos se quieren defender. No es que salieron pensando en matar o saliendo a, planeando un asesinato. Bueno, esa fue la estrategia de defensa, en este caso de Burlando. Pero hay un accionar posterior, digamos, después no se hacen cargo de lo sucedido, sino que además arman toda una coartada para defenderse. Y él rompe el pacto de silencio que se usó en el juicio porque él, de alguna manera, empieza a dar nombres a sus compañeros, como quién pegó primero, quién pegó después, y además suma la figura e intenta instalar que también Fernando Baez Sosa era un agresor que les había pegado en el boliche, a Matías Benicelli, y que después también los había burlado en la calle, por lo cual van a atacarlo, lo cual no justifica absolutamente nada, pero bueno, es lo que más indigna, ¿no? Es una pelea, a alguien, cuando vos te pegás, a veces, naturalmente, te defendés. Digo, acá eran, no me acuerdo ahora cuántos eran, 11, 12, 10, no me acuerdo. 10 contra 1. 10 contra 1, 10 contra 1, 10 que tenían una fuerza que Fernando no tenía, digo, son muchos. Bueno. Para no meternos en cuestiones legales, que para eso están los abogados, acá lo cierto es que creo que, en este sentido, hoy estaban unidos para la defensa y hoy están todos divididos, por eso es que decide Thompson dar esta nota y sale a hablar, porque si su defensa hubiese sido de manera individual, cree él que estaría en otra situación. Bueno, claro. Por eso es valioso, porque la primera es que habla, porque habla del juicio y la primera es que habla. En esta segunda parte habla acerca de cómo comenzó la pelea en la cual encontró la muerte Fernando Baez Sosa. ¿Qué pasó para que apareciera la gente de seguridad del boliche y se fuera sobre vos y sobre tu grupo y sobre el grupo de Fernando Baez Sosa? Yo lo que me acuerdo, que eso me lo acuerdo bien, es que yo estaba agarrado de la barra, yo estaba de espaldas a la pista y me siento que ya no era un choque, sino que si alguien se me había caído encima y cuando me doy vuelta era Matías que se estaba agarrando la cara y yo me doy vuelta sorprendido y le digo, ¿qué te pasó? Y dice, me pegaron. Y ahí al toque que me dice, me pegaron, agarra un seguridad, lo agarra del cuello y lo levanta y yo le digo, por favor, bajalo que lo vas a matar. Y me dice, ¿qué sos el amigo? Y yo le digo, sí, sí, es mi amigo. Y me dice, bueno, sáquenlo él también. ¿Quién le había pegado a Matías Benigeli? En ese momento yo no sabía, desconocía, después me enteré que había sido Fernando el que le había pegado a él y después me enteré que era porque Matías estaba separando a él con otra persona que nunca supe quién era. No me enteré, no lo vi y lo estaba separando y cuando le puso la mano en el pecho se ve que se había sentido amenazado o algo y le pegó una piña en la frente. Hay una escena que captaron las cámaras de seguridad, que vos estás forcejeando con un guardia y haces este gesto. No, eso no es un gesto, sino que cuando me agarran yo me quiero sacar el brazo. Porque muchos lo vieron como la amenaza que después se concreta con un ataque en la calle. No, si yo nunca tuve ni contacto visual con Fernando. A mí cuando me sacan me estaban asfixiando y ahí yo cuando estoy pasando por la puerta siento que me pegan dos piñas en la costilla y una en la cabeza. ¿Quiénes te pegan? Los seguridad. Que ahí es donde yo me quedo en la puerta, me quedo insultando los seguridad porque me habían sacado y yo no me quería ir. Y en ese momento se surge una pelea atrás mío. ¿Tus amigos se pelean con otro grupo? Sí, con otro grupo de pibes que estaba ahí, se pelean, que quedan ahí, se van. ¿Se agarran a piñas? Sí, se agarran a piñas. Y yo me doy vuelta y atino a cruzar para la calle. Y cuando estoy cruzando escucho que había uno que le había pegado que le estaba haciendo como burla, no sé qué le estaba haciendo. Y dice, sí, es ese. Y ahí escucho que veo que van corriendo un amigo metiéndose en una ronda de ocho personas. Yo me metí. ¿Quién era el que supuestamente estaba haciendo burla en ese momento? Y después me enteré que había sido Fernando. ¿Quién le pega la primera piña a Fernando? Enzo. ¿Y por qué le pega? Porque era el que le había pegado a Matías. Le pegó y yo fui atrás a meterme en el grupo de personas. Yo me acuerdo que siento que me pegan una piña en el mentón y empiezo a tirar patada al aire. O sea, es algo que pasó y yo no me voy a esconder de algo que pasó. Yo desde el primer día quise contar todo. Pero a mí no me dieron nunca una oportunidad de poder contar lo que había pasado. Yo quería contar que sí, que había sido partícipe, pero que no había tenido ningún tipo de intención de que pasara eso. Hay un video donde le pegan una patada en el piso a Fernando. Una patada en la cabeza. O sea, ¿fuiste vos el que pegó esa patada? No, yo no fui. ¿Y quién fue? Fue Ciro, pero eso se comprobó que esa patada no se da. No llega a impactar. Bueno, ahí la verdad que uno escucha. Y también es una tragedia general. Obviamente hay un muerto que es Fernando, pero bueno, estos pibes son pibes jóvenes, tenían una vida por delante. La verdad que toda la familia, ellos, todos se han arruinado la vida, obviamente recalcando que Fernando es el muerto. Y uno, cuando lo escucha hablar, también puede analizar que, por más de su tono de tratar de parecer inocente, parecer más bueno, llegaron borrachos a un boliche, venían de una historia de ir, cada vez que se salía hablaban de peleas con baldosas, yo no sé si es lo más normal del mundo. Ellos dicen, pasan todos los boliches. No sé si pasan todos los boliches. Entonces, evidentemente venían de un lugar donde la violencia formaba parte de la salida. Era una banda de pendencieros, básicamente, que pegaban en Zárate y que estaban tomando alcohol a rabiar desde las 3 de la tarde en la playa de Villagés. Él tuvo que ser sacado, particularmente, Máximo Thompson, por dos segundos, de lo borracho y violento que estaban, dos personas para sacarlo del boliches. Y tuvieron que hacer para sacarlo, de la fuerza que tuvieron que hacer. Ya digo esto, perdón, y ya te dejo algo cortito. A ver, hay algo que me parece que es muy importante. Ninguno de ellos, porque él dice fue golpeado, ¿no? Que también recibió. Ninguno de ellos fue a hacer una denuncia por haber tenido algún tipo de lastimadura. Por el contrario, se fueron a comer hamburguesa, o sea, se fueron a cambiar la ropa, se bañaron, hicieron un montón de cosas que determinan que eran personas que sabían lo que habían cometido, más allá de si tenían o no la intención, y que después intentaron tapar todo. Había entrevistado al seguridad, que lo sacó. Ese hombre de seguridad trabaja en un boliche en la zona de Palermo ahora. Y yo hablé con él porque le ofrecieron hacer una serie para Netflix. A este individuo, al hombre de seguridad. Y él relató en la serie, porque hubo como un borrador de esa serie, que Thompson tenía una fuerza que no lo podían agarrar. Que estaba totalmente fuera de eje y lo primero que decía era voy a matar a ese negro. Esas eran las palabras que decía y tenían miedo a los de seguridad por cómo lo podían sacar porque se ven que era un peligro. Se llama a la policía y la policía tampoco, nunca llega. Y en la calle no hicieron nada, ¿no? No, en la calle no hacen nada, le patean la cabeza a Fernando, es lo que se ha visto. No podía, no, también sos un... Perdón, Adri, que te interrumpí. Sos un... Más allá de... Yo sé, porque estás pago por el boliche, tenés que estar hasta la puerta, yo eso lo entiendo. Pero también sos un ciudadano, querido, tenés que salir a la guerra. Bueno, filmaban lo que pasaban y nadie intervenía. Por favor. A ver, lo que dice Mati es la versión... Fernando, lo matan por negrito. Por negrito. Por negrito. Es lo que le empiezan a decir adentro del boliche y lo que sucede después. Tercera parte, cuando se quiebra ya en esta nota, que se quiebra varias veces porque de hecho hoy se va a ver la segunda parte del reportaje de Barbano en Telenoche. Pero aquí vemos este momento muy fuerte, por cierto. En el juicio, los peritos dijeron que en la cara de Fernando estaba la huella de tu zapatilla, que había quedado... Pero si nada, como si vos le hubieras pisado la cabeza a Fernando. ¿Qué explicación te les parece? No, es que es como, tío, sinceramente no recuerdo mucho de cómo... Yo solo me acuerdo que entré pateando, cuando vi en el juicio que estaban mis zapatillas y todo, yo dije, sí, es mía. Porque yo como tío nunca me quiero esconder de lo que pasó. Pero realmente quiero que si somos culpables de algo, que nos culpen por lo que pasó, no por algo que dicen que pasó. es eso. Yo estuve ahí, sí, participé, le pegué, pero nunca quise que esto terminara así. es difícil porque también es un cargo de conciencia importante, porque cuando uno no lo busca, no se lo espera, no espera las consecuencias, estas consecuencias. O sea, pensar que es una persona igual que nosotros, con las mismas ideas, joven y cargar con la conciencia de que sí, o sea, fue por culpa de nosotros, mía también, de todo, pero nadie lo quiso así, estoy seguro, ni yo, ni mis amigos, nadie quiso que esto pasara. Es algo que jamás en la cabeza se nos puede cruzar. Podemos ser buenos, malas personas, pero sé que ninguno de nosotros quiso que esto pasara, que esto terminara como terminó. pero no por estar acá adentro ni por nada de eso, sino porque es una vida y nadie hay quien para quitarle la vida a otra persona. ¿Cuándo te enteraste de que Fernando estaba muerto? Cuando me enteré al otro día, cuando nos hicieron el allanamiento, que nos empezaron a tirar al piso y nos decían ustedes saben por qué estamos haciendo esto, ustedes saben, y yo le decíamos, no, ni idea, ni idea, ni idea, y ahí es donde nos dicen. Pero yo en mi cabeza empecé a entrar en conciencia cuando me dormí en la comisaría esa noche, porque yo sentía que estaba habiendo una pesadilla. ¿Vos te sentís asesino? No, no. Uno ve y la verdad que felicitaciones por el trabajo periodístico a Barbano y obviamente al equipo de producción que debe ser enorme para lograr esta nota, pero bueno, algunos se conmoverán, otros no, siempre hay un debate de eso, si hay que hacer estas notas, personalmente creo que sí que hay que hacer estas notas y escuchar la otra campana. Lo cierto es que hay un chico muerto por una salvajada de 10 pibes que están cumpliendo lo que dijo la justicia, son 10 asesinos. ¿Sabes qué? Te sentís inocente, perdón, te sentís asesino, le pregunta y más allá de lo que él sienta lo es, porque esto, digo, se me apareció como la imagen de alguien que sin intención alguna de matar sale con su auto alcoholizado y mata a alguien y automáticamente es un asesino porque sabe que no puede, digo, y estoy llevándolo algo muy de todos los días, lamentablemente, de manejar y sabiendo que no podés hacerlo. Entonces, en un punto esto es más o menos lo mismo, te sentís asesino y no, pero sos asesino porque mataste a una persona y por eso tiene la condena que merece. Después del corte la palabra de Fernando Burlando, el abogado de la familia de Fernando Báezosa en exclusiva para Sosos Respecto. Está venido. hay más ocios del espectáculo tercera temporada. Gracias, el Maitén empanadas rellenas, recontra rellenas, caceritas, tenés al horno, tenés fritas, arroba el Maitén empanadas riquísimas. Qué rico, bueno, muchas gracias. Y ya vamos a compartir la nota con Fernando Burlando después de la entrevista que le dio Máximo Thompson a Telenoche. Encontra tu mejor versión cada día con 102 Mujer con energizantes de origen natural colágeno calcio y omega 3. Te da un extra de energía, belleza y salud. 102 Mujer, mirá. Cada segundo cuenta. Disfrutalo con pasión, compartilo con alegría y potencialo con 102 Mujer. Una fórmula exclusiva con un plus de energizantes que te da el extra que necesitas. Energía, belleza y salud. 102 Mujer, activa tu versión activa. Y después nos vamos a meter en los premios Gardel, Polémica, Generación de Cristal, Los Sagrados. Ahí tenemos un montón de material. Pelicristal. La pelea de Charlie García con Fabiana Cancha. ¡Cieno por! Tenemos la palabra de Lauti Gran hablando de la China y de la foto que le sacó a Ginocchio. Marcos. Marcos Ginocchio. Me gusta decirle Ginocchio porque me decís que se llamaba Ginocchio. Me decísle Ginocchio. Me decísle Ginocchio para siempre. Así que tenemos mucha data de ahí de los premios Gardel que se llevó el oro los grandes, los grandes de Miranda ayer. Así que en instantes te contamos todo eso. En mayo llega Renault Days. Una oportunidad única con bonificaciones, financiación exclusiva con tasas a 0% y los precios más bajos para que puedas acceder a tu próximo cero kilómetro. conoce más en Renault.com.ar Fernando Burlando esta mañana antes de tomar un vuelo estuvo con nosotros charló a fondo sobre varios temas porque también nos interesa la suspensión del juicio de Maradona pero particularmente para arrancar lo más importante que es la agenda de estas horas el reportaje de Máximo Thompson a Telenoche y la palabra de quien es el abogado de la familia de Fernando Baezosa. Fernando ¿viste la entrevista de Máximo Thompson? Sí, sí, sí. ¿Qué sentiste? No, yo, mirá hice una definición porque utilicé en todos lados o sea, las verdades a media son mentiras miserables en hecho de estas características donde hay una una criatura este asesinada como Fer ¿no? Entonces es miserable tratar de de poner a Fernando Baezosa en el lugar de de patotero del del iniciador de una gresca que que no fue así es bizarro tratar de de explicar que esto fue tratarse de sacar una mano cuando claramente es una amenaza que es otra de las aclaraciones que hizo es miserable no recordar que le dijo a Fernando este a este me lo llevo de trofeo que la la huella este plantar de de Thompson si hubiese sido una patada así al azar jamás estaría esa impronta en la carita de Fernando y en su cuello si debo valorar muchísimo esto que es este el éxito periodístico ¿no? de una nota de semejante tenor porque en la justicia prácticamente no hablaron y este después de un tiempo lo que no pudo hacer la justicia lo hicieron los medios de comunicación pero creo que si hubiese sentado en tribunal a decir esto que dijo en el día de ayer hubiese sido fantástico para nosotros porque el cuillo hubiese durado muchísimo menos y no hubiésemos estado tanto tiempo trabajando en un tribunal cambia de abogado decide hablar y hay una instancia más que ellos pueden utilizar de la corte suprema provincial bonaerense la corte de la provincia se llama suprema corte y la corte nacional es la corte suprema estamos en esta instancia de suprema corte donde los planteos se van reduciendo en cuanto a los hechos por eso lo que si bien es novedoso periodísticamente lo que dice son manifestaciones que no se pueden incluir a lo que ya ocurrió en los procesos hay distintas etapas donde uno puede defenderse en una declaración del imputado como pasa en la provincia de Buenos Aires y esa instancia ya pasó ¿Hablaste con Casila y Sebrino? Hablé ayer estaban obviamente muy afectados hasta el último momento lo que me dijeron ellos es que no iban a ver la nota porque imagínate que ellos tuvieron que tolerar ver el castigo a su hijo más de mil veces durante el juicio oral creo que debe ser debe lastimar bueno ahí veíamos a Fernando Burrano obviamente recordando a Graciela y a Silvino los padres de Fernando Baez Sosa y bueno y poniendo también blanco sobre negro en algunas cosas tenía Fernando Baez Sosa tenía la marca de una patada en la cara tenía que era de Máximo Thompson también como para para poner las cosas en claro en muchos en muchos temas y bueno y ahí vemos algunos posteos que puso la mamá de Fernando si Graciela subió justamente la imagen de la zapatilla con la sangre de su hijo en la zapatilla de Máximo Thompson nunca olviden que es la sangre de mi hijo es imposible perdonar lo que hicieron en una de las historias que sube Graciela Sosa después del reportaje y la otra donde dice podrán hablar de arrepentimiento de llanto de su libertad entre comillas pero la única víctima es fue y será Fernando Baez Sosa asesinado a golpes la foto por supuesto con su hijo que conmueve que nos conmoverá eternamente y que no habrá ningún testimonio que corra la opinión que todos tenemos la sensación que todos tenemos avalada además por una condena judicial que no es poco sobre la culpabilidad de estos chicos que digan lo que digan nunca van a ser perdonados por la sociedad argentina bueno muy bien nos vamos a ir a otros temas nos vamos a ir a la entrega de los premios Gardel vamos a los Gardel que se dio ayer lo decíamos con Rodrigo cuando veníamos hacia el canal que como ha crecido el Gardel cada año es más potente más figuras se arma más bueno Lali que entró la verdad impresionante una diva es nuestra diva y es una diva y se permite arriba del escenario también tener un discurso que tiene que ver con las cosas un poco más plantadas en la tierra la verdad y no 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 boludeo es que subió un montón de veces Lali tremendo aparte fíjate de ser ignorada el año pasado claro te acordás ahí hay que tratar de reventar todo eso pero lo cierto es que también leí algún posteo muy indignado de la hija de Ricardo Iorio que fue ignorado estuvo los fallecidos estuvo pero no hubo un homenaje real particular no hubo una placa no hubo un recuerdo el homenaje fue a Charlie García vida es otro homenaje pero no se tuvo la consideración que la familia creyó justamente necesaria para la figura de Iorio merecida para la figura de Iorio que fue ignorado de alguna manera y hay algún posteo que si después lo buscan mira ahí lo vas a ver premios Gardel perdieron su última oportunidad homenajear al padre del metal pesado dejaron ver la lacra que nunca dejaron de ser la sinarquía de la música ahí lo escribe Diana la hija de Ricardo Iorio justamente dejando en claro la postura de la decepción además de la bronca que está más expresada pero seguramente será una decepción que ha sido ignorado Ricardo exacto porque no es que ellos se olvidaron lo pusieron en la placa de los fallecidos por eso digo o sea que para la organización eso era suficiente no es que no se murió Iorio pero tampoco era para hacerle gran homenaje según ellos claro según ellos si le hicieron a Charlie García el homenaje se llamaba Sein No More también otra cosa pero es un homenaje de vida Charlie García es una trayectoria es una trayectoria por eso muchos músicos estuvo Fabiana Cantiglo interpretaban dentro de los varios shows que hubo en la transmisión interpretaban temas de Charlie una transmisión un poco rara para lo que era lo visual decí lo que decías atrás te lo voy a decir la verdad horrible porque es un lugar que es muy grande donde se perdían los artistas no se veía la única cara que había todo el tiempo es la de Lali totalmente merecida y amorosa la conducción de Iván de Pineda ¿qué pasó? Iván de Pineda la verdad que Iván estuvo bárbaro pero estaba Iván con el chico Nacho de Luzu TV que estaba como medio perdido que decía ¿para qué me contrataron? no sé para qué estoy y bueno sí no se sabía mucho tampoco después estaba la locutora Bárbara de Andy Kunesov que me estoy yendo el nombre la que estaba en sex Evelyn Voto Evelyn que es maravillosa que estuvo impecable divina y después el chico este que salía con la hija de Yuyito y que salía con la hija de Yuyito ah no con los nombres soy una abuela y Nacho Elisal lo que pasa es que tiene que entender que para nosotros que somos viejos chotos ya hasta el tiempo claro a esta nueva generación no nos vienen ni los nombres no sabemos ni quiénes son ni cuentas son muy duros que también recibir a las nuevas generaciones es algo muy lindo de las nuevas generaciones pero déjame yo lo mío este lo lindo de las nuevas generaciones es esta colaboración que hay permanentemente esta alegría por lo que gana el otro no la competencia que veíamos en las generaciones la visión exactamente la visión de colaborar uno con otro mal iluminado no según nuestra producción que sabe mucho dice no hay presupuesto se nota que los pisos son de goma las pantallas son del lugar no son pantallas especiales para él el Movistar Arena que es un lugar divino divino es el Movistar Arena divino pero bueno para esas viste que ahora los pisos siempre están como iluminados y todo no había luz chicos no se veía estaba como oscuro bueno nosotros más allá de todo esto nos metemos en el tema de la generación de cristal es de lo que se viene hablando sobre todo de estos músicos más jóvenes de todos estos chicos y chicas que están de moda que obviamente suspenden un show por cualquier cosa lloran ya sabemos como es y hay gente como Tartu para estar un colega que los castiga fuertemente como les da de comer entonces nos fuimos a buscar a los grandes a los veteranos y a los nuevos a ver si la generación de cristal merece tener tanto tanta trascendencia cuando son tan flojos básicamente pero claro la música que hacen sigue seguida por tanta gente después tenemos moda para ver luz no se con que quieren empezar si con el pack de notas o directamente con algunos luzes que tengo por aquí muy jugados ¿qué tenés rollo ahí? estamos en está desconectada de la tablet muy bien bueno buenos minutos señores de dos es que ahí estamos viendo álbum del año los mirandas está álbum del año los mirandas con ese álbum motel mirandas que es el de los duetos que está buenísimo estuvo Ruy Jorquin y la china que ahí la estamos viendo la china estaba de convidada de piedra no de la novia de la autisam y no la poncharon en ningún momento pobrecita en todo que raro porque es figura de la plataforma que la tramit estaba en la fila de como 18 lejísimo del escenario oscura carito nolte cerca del baño que estaba al lado una cara de susto tenía se acuerdan que en ese mismo lugar fue donde se separa de Ruy Jorquin que pensaba la primera vez que él se iba a presentar que se pelean y ella se va y después que no había estado y que ella decía si yo estuve y no había estado ¿sabés que Ruy Jorquin fue sin Angelita Torres que es cantante y todo ¿por qué Angelita que es la novia no estuvo con Ruy Jorquin? bueno acá se pueden ver los looks los tengo duplicados para ver acá tenemos a los Miranda muy bien siempre muy bien grandes ganadores bien Luquia ella tiene una trenza de corbata mira que loco que bueno muy aninenox frozen frozen es la trenza de frozen bueno y no sé habían estado haciendo una gira en México ahora van a hacer justamente el Movistar Arena no sé cuántos son hicieron show también anoche pero bueno estaban impecables ¿dónde está la guitarra de Loro? ¿dónde quedó? ¿cómo llama este? ¿este cuál es chicos? este es un productor musical de varios temas que tuvieron premia zona Sanchez Tevez silencio pasemos entonces Quincy Jones Laurita Esquivel Laurita Esquivel que nos tenemos nota no esquivó no esquivó la nota a la transmisión no le vi la carita a la última ¿en serio? a Diego Torres no le vi la carita que si ganó que gratos a ver flow la de Norberto more con flow exacto es la que produce Norberto Marcos exacto que acaba de firmar con Universal y la verdad que te gusta su ahijada artística con historia fuerte ¿no? a ver aquí y esta chica desnuda ¿quién es? ah esta también es una cantante que ahora está muy bien y siempre usa estos looks así siempre usa estos looks así en magique tenemos nota también tenía malla y tapado ¿verdad? muy bien esto es la rojadez pero claro estás cayendo los dedos tiene los zapatos de Vicky Zipolitak y te acuerdas cuando se cayó tiene esos zapatos no me da esa pieza es artificial ¿no? me da de verdad esa espero que sea mira complicadita por favor aquí está Lauti Graham este es Lauti Graham mucho gusto este es el novio de la china 22 años un traje que le queda grande pero fue formal me parece ¿no? ahora se usa mucho ojo que está muy de moda que de hecho lo usan incluso cantantes es manero es uno de los cantantes digamos que siempre entra y que siempre está vestido de traje es como tiene que ver como con una moda no un desastre chicos no está para hacer algo más disruptivo un desastre obvio si el pibe siempre está vestido de mameluco no aparte fue con la china que la china está bien la china estaba explosiva divina tiene que ir al traje ¿eh? ¿eh? ¿lotita? Lee K Lee K no importa de ráfada ¿tenemos esa canción? ah mirá las que buenas ahí estamos escuchando ¿no? bienvenidos a la sección no conocemos a nadie pero mi mamá pero le sacó la etiqueta de entrada ¿no? porque le sacó la etiqueta claro chicos pero en realidad la producción me está diciendo acá pero como hablamos todos muy bien esta este es el chico escucha los versos hoy quiero dormir pero acostar en tu pecho pero se llama entonces Lee K Lee K Lee K Lee K porta chicos hola producción acá ¿qué más Rodri? no perfecto Lee K ahí está gracias Lee K muy bien el que sigue bueno Leo, Leo García Leo García Tampoco se lo vio en toda la transmisión muy bien ¿aquí? el look rá el de la morota que va a estar con Maluma ahora se presenta con Maluma la visión el novio de la Juaki este es top top no, es el novio no es de la Juaki es de... no se separó la Juaki ahora se está con la Juaki y se separó de la otra chiquitita que estaba también en la primera fila este es otra este es otra si estuvieron en el Bailando juntos yo lo vi a mí no me lo vas a ver ni a contar tú se llama la que ganó tienes razón pero ahora es el novio de la Juaki pero si la soltera pero no pero están del novio Pau salió en los últimos días Tulia Costa era novia de él en el Bailando Tulia Costa no, que otro que cantó la morocha Pau cantó la morocha en el Bailando este es Luke Ra bueno, este es Ruzerkin apagate me gusta la pincha de Ruzerkin te respira me gusta me gusta me gusta me gusta muy gótico a él le queda bien yo sabía lo que me parecería pero aparte Ruzerkin parece el padre al lado del grito sí, bueno es más grande también está bien esto se usa es de moda es última moda el reloj es de él yo te quiero ver así lo más difícil no, pasaré no, dale danos el gusto a ver, pasamos aquí hay el Pucheta ¿sabes qué? de que se cortó el pelo no lo conozco también hizo Joe también hizo Joe muy bien pero no perdió la fuerza y Luke Ra que lo contábamos antes de la morocha y los chicos de esquina abrió mirá, mi favorita Lor ¿es qué se disfrazó, chicos? Marilyn Limón de combate no la viene pegando con los looks no la viene pegando con nada esa chica ni con la música está con la onda así más relajada recuerden que la otra vez en una gala también se hizo un look con temas de jeans y demás a mí me encanta hasta que no se cambie el color ese de pelo yo no compro ¿por qué? Manero 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 el de Sinvergüenza Bandida uno de los mejores no es Tony Manero señora este es el que canta Sinvergüenza Bandida muy bueno ganó premio por supuesto por las colaboraciones y aparte eso hizo show también él es autor es autor que él es muy vivo yo todavía contaba la anécdota que la más difícil de todas fue Jimena Varón que fue jodida pero bueno pero al final aquí está Levington ay como lo queremos a Levington lo queremos tiene mucha onda que bien que es todo lo que está bien Joaquín Levington ¿cuándo va a venir? y pasaron al disco es un mentiroso es un mentiroso es un mentiroso hola papá no uruguayo Fer Vásquez Fer Vásquez Fer Vásquez el ex Rombay no, sí Rombay pero pero acércalo un poco pero por qué se disfrazó así la cara es hincha de independiente no, porque tiene el pelo de color está como achillado tiene 10 años más me veo un aire de Rodrigo perdón está grande no, pero este se usa chicos en serio ¿dónde se usa? este es el top de la moda esto tendríamos que tener Fabián Medina Flores no, lo que pasa es que vos te pones algo que es tendencia sí no, las plumas sí pero tendencia ¿dónde puede ser eso? cartabal igual pero si usan estos borcegos se usan estos borcegos no, no se usa y no, todos los chicos estaban con esto sí, plataforma porque son todos de unos 60 ¿qué quedaste? de canje se los da no, es todo para parecer más alto acá lo importante es no pasar ni nada no, pero este es porque es entrar y decir bueno, acá entró fulano este es porque más llamó la atención ¿y si? hasta ahora este es el más desafiado el más desafiado el más desafiado me dice que se usa con no el oversize se sacó por la plataforma sí, sabe de moda sale así muy pequeñito ¿viste que todos menones? ninguno él tiene que venir el gros de plataforma y oversize se pasa al tema Rodri a ver quién es mira bueno, Nicky Nicole Nicky Nicole que estrella bravo hermosa hermosa hizo un show espectacular ¿y qué copada que es? una sirena una sirena copada bailando con Lali juntas como culo y calzón ah, bailando los Mirandas bailando los Mirandas fanática a las dos una de las mejores vestidas aparte bien esto es ropa de fiesta Lali dijo que quería hacer una colaboración con ella ¿quién no? yo también quiero hacer una colaboración hoy yo quiero hacer una colaboración yo también, vamos Trueno Trueno el novio de quién el es de Nicky Nicole el es de Nicky Nicole ven y sentate acá Pao pausa porque digo Nuestro productor lo pago es que se usan los cines al revés que te pones el bolsillo de atrás para adelante es así es moda vos todo lo que ves acá es moda estás muy crítico Rodri no, yo soy de ignorancia no entendés nada no, ni siquiera es crítica es ignorancia nosotros somos abiertos Rodri es ignorancia a ver David Levón David Clevo que bien está David de verdad en comparación con quién con Víctor Heredia no, Víctor está re bien es más grande Víctor no, pero bueno para todos estos que han envejecido vieja señoras está bastante bien es contemporáneo con Charlie subió al escenario obviamente agradeció un premio te cuento una perlita chiquita cuando arranca te los devoraste te los devoré amo los músicos pero me hubiera gustado verlos cuando arranca Cris Vanadía dice ay vino y vino acá tenemos las artistas tenemos Lalit no sé qué tiró más y estaba David de buen al lado y ni lo nombraste querido y más era moreno le hacía así porque es así todo lo que nosotros no conocemos estos nuevos los pendejos no conocen es así sensibio y ya es verdad también eso es verdad también eso siguiente por favor quizá no lo reconoció pero bien que sí qué más Rodri a ver Rodri ay la linda esa la única la única la mejor divina es bueno que sale con bachas de verdad marcados a bárbaros lo cantan esas cantas podemos ver la notita podemos ver lo de lo de Lali lo que dice que la verdad más allá de lo que habló de lo aquí quién es este Milo J que ganó también premios que es muy parecido a nuestro cámara que está atrás de a ver es igual es igual ahí lo tenemos buscálo nuestro cámara es nuestro Milo J buscálo es nuestro es igual es igual no te rías cerrá la boca cerrá la boca es igual igual cerrá la boca ahí está es igual mirálo es igual es nuestro es nuestro es igual que cante algo Milo J en vivo chicos acá tenemos a burbuja te digo que le damos un micrófono un autotune oíate hace carrera querido y más autógrafos te confunden por la calle bueno Milo J ganó el chaqueño puso un poco de un poco de autoctonicidad el chaqueño puso una cosa telúrica entre tantos entre tantos otro mal llevado otro mal llevado no digas eso no mal llevado con un poco el chaqueño con muchos problemas bueno bueno no dijimos problemas no dijimos más nada solo problemas chico Luq Ra hizo una fusión un crossover con el chaqueño Luq Ra cantó con él pero así todo me parece que el chaqueño viene a poner un poco de autenticidad aquí elegante 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 que no le hace honra a su nombre no pasaron tantas cosas es la onda Rodríguez tantas cosas pasaron que el año pasado él fue con Wanda parecido al vecino Bugani parecido al vecino este año no fue de medio es muy parecido al vecino Wanda no fue convocada Wanda no fue este año convocada directamente no está del país no está del país no está del país bueno cuántas cosas qué cargado elegante pero siempre se ha cargado ¿sabes lo que debe pesar? como le gusta el dorado elegante le gusta le gusta el doré bueno también es como marcar tendencia los premios acá Lalita cuando recibió uno de los premios vamos a ver cuando recibió el de porque este ganó por mejor clip corto por quienes son quienes son hay moria a ver que decía muchas gracias por ese amor tan incondicional y sobre todo y esto no estaría pasando si no fuera por la gran la one Moria Kazan que le mandamos este amor y esta energía desde acá dueña de todos los Dixit y todos los momentos icónicos ella es un ícono Moria te amo gracias por haberte sumado a esta idea a esta locura por permitirme usar tu famoso ¿Quiénes son? y se lo dedicamos a toda la gente que se ocupa de perder su tiempo y poner su frustración en criticar en bardear en mentir en decir cualquier cosa les deseamos lo mejor y sobre todo les deseamos que escuchen muchas veces esta canción gracias está muy bien ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ahí está el premio que recibe a Lali después tenemos a su novio en la platea hay que hizo un posteo también muy lindo diciendo que es la mujer más maravillosa que conoció en la noche era enamoradísimo ¿no? es un poste de amor cuando ella hablaba él lloraba directamente cuando agradecía a ella en el recenso se ve así un chico ahora bueno ahí está ahí Lali a su falda está cuando gana un último premio que ella no se lo esperaba ya este y también cuando le da el beso y eso fue una ovación ahí todo el mundo querido es una pareja es una pareja que aparte encanta bueno fuimos a buscar a este piberío a este piberío que son los que hoy mandan en el mundo de la música para preguntarles si son o no una generación de cristal opinan varios de Helios entre ellos aparece aquí Laura Esquivel Mel, Tai, Chulauti, Granfer, Vázquez Eco y Elegante se habla mucho viste de la generación de cristal de los nuevos artistas los más jóvenes vos como lo vivís en lo personal se habla de que quizás de la ansiedad o cuando una persona más adulta los critica y bueno eso es viste depende de cada persona cada persona tiene una mente y cada mente reacciona como las cosas como como le reaccione viste a ver no está lindo cuando te cagan puteadas en redes sociales cuando te bardean la verdad que mentiría si dijera que no me importa que no me incide en nada yo leo y te bajonea está feo es verdad que te bajonea pero bueno hay que estar fuerte y decir nada me la banco y esto es lo que me gusta y el juego es así cuando se habla de quizás que tienen ansiedad de algunos artistas actuales como por ejemplo Tini pero todos tenemos ansiedad no solamente los artistas todo el país debe tener una ansiedad de morirse si yo también lo sufro o sea pero bueno nada hay que tratarlo yo de eso soy muy frío a mi no me importa si me bardean si me critican si hablan mal de mi si me dicen esto o lo otro pero si entiendo que hay gente que también le re duele capaz que vos el día de mañana le decís algo como a un artista y a ese artista le duele y es re normal viste porque él capaz que no es frío como otras personas o como yo por ejemplo viste que me chupa un huevo todo Tartu dijo que la generación de cristal como que se toma todo muy a pecho que a veces cancelan shows mental a veces como una excusa yo soy bastante no cancelo nada aunque me sienta mal aunque yo me dejo al público y nada la gente que pagó la entrada se lo voy a hacer respetar y siempre ese es mi pensamiento no sé cómo actuarán los demás yo me mantengo en esa porque nada siempre fui así mira a mí lo que me parece en general es que cada época es diferente no es lo mismo capaz para Tartu no sé qué edad tiene pero no es lo mismo para Tartu capaz en su momento cuando él tenía 20 años que hoy para un chico de 20 años lo que está viviendo cambió la cultura cambia la manera la economía cambia todo cambia todo entonces me parece que llamarlo generación de cristal es bastante delicado y creo que es un tema me parece que hasta condicionante porque para la persona que la está pasando mal que le digas que es una persona de cristal entre comillas frágil me parece que no sé a qué vamos entonces en vez capaz de categorizar o etiquetar a alguien con esa palabra yo capaz comunicaría de otra manera las cosas lo dijo por Emilia justamente porque canceló su show en el Movistar Arena bueno habrá que ver cuáles fueron los motivos también no sé la verdad si fue algo con justificación o no para cancelar un show pero bueno calculo que habrá sido algo malo que pasó me pasa por la cabeza de que en algún momento quizás se van a comer su propio criterio cuando nos critican de mala manera pero aunque las letras quizás sean malas o buenas no dejan de ser una realidad y si es una realidad mala no es bueno es triste y si algo bueno buenísimo ahí estábamos escuchándolos a todos la generación de cristal dicho esto Tartu dice esta historia pero esta generación de cristal de la que se habla tenés una Nali Espósito que habla acerca de las cuatro chicas que fueron asesinadas quemadas vivas y se sube a un escenario y dice la verdad que los cantantes pop de los 90 no se subieron a un escenario y decían eso la verdad que no no quiero nombrar a ninguna pero en eso no y una Nali Espósito que tal vez está dentro de esta generación de cristal sube y dice lo que piensa frente a un auditorio que la ovación así que ahí también la generación de cristal se convierte en generación de hierro bueno igual Lali no es de esas que están enumeradas como generación de cristal me parece que Lali no integra ese grupo al que apunta Tartu donde viene a Emilia Mernes a Tini a otras chicas no precisamente pero Lali también reconoció que ella ha tenido problemas de ansiedad problemas de angustia yo coincido mucho en lo que decía recién Laurita Esquivel porque ella dice bueno es otro contexto en el contexto en el que creció Tartu yo o cualquiera de ustedes no existían las redes sociales no existía el teléfono celular que te genera ansiedad todo el tiempo no existía todo esto que está condicionando a los chicos dicho esto todo eso que condiciona a los chicos fue el camino que llevó a muchos de estos chicos a ser famosos digamos duraron usufructuaron de eso llegar a la fama convertirse en famosos y después eso mismo también no que justifiquemos los haters ni nada que se les parezca pero de ahí que te parecen los haters empiezan desde ese mismo lugar que te convirtió en algo más allá de tu talento a ver obviamente antes había todo un trabajo para llegar a un determinado lugar o popularidad y ahora con las redes es mucho más fácil un chico sube un video y que está bueno se viraliza en dos segundos mañana es famoso y hay que asimilar todo eso hay que asimilarlo y vas haciendo de a poco ahora de pronto haces un estado y mantenerse porque los que duran son los menos pero digo no es culpa de los chicos es culpa del autotune pero mantenerse no es fácil aparecen del lado de los consagrados de otro lado del mostrador Fabiana Cantillo Miranda Marcela Morello Leo García y Joaquín Levington de las nuevas generaciones que viste la generación de cristal los nuevos artistas me encantan me encantan vuelvo a repetir las actuaciones de los muchachos nuevos y nuevas en la homenaje a Spinetta me voló la cabeza Tini es muy buena muy buen artista Lali también y me parece que es bastante razonable que los artistas pongan en su arte sus sensaciones todos somos de cristal y también somos muy fuertes y están en este lugar donde están son sensibles pero también muy fuertes todos parecemos de cristal todos de algún modo somos de cristal este camino es un camino con muchos vaivenes entonces a veces te convertís en un cristal frágil y a veces estás brillando y bueno esa es la posibilidad que te da esta vocación este trabajo lo que significa la música en la vida exactamente lo mismo que Tartu yo creo que falta el camino del artista que él dice que es un libro de Julia Cameron que recomiendo falta sufrimiento falta que les vaya mal para que se den cuenta como todo esto y bueno y después resurgirán yo creo que hay mucha fama instantánea mucho valor del éxito ya pero poca trayectoria así que bueno tienen todo por delante de todos modos de la generación de hierro como le dicen a la otra de X generación X la mejor mi amor ¿sabes por qué? porque venimos de los 70 a los 80 a los 90 a los 2000 lo vimos todo estamos cuando no había la internet la agarramos la soltamos yo agarro las redes sociales las dejo me reinvento soy Moria Kazan mi amor creo que hay que tomarse las cosas con calma no alienarse por demás dedicarle tiempo a las cosas sin sentido a las mascotas a los amigos y a los familiares ¿vos cómo lo viviste en tu momento en tu comienzo? hubo momentos y momentos momentos donde hubo que bajar cambios momentos donde nos zarpamos y generalmente cuando nos zarpamos nos trajo mal los resultados lo queremos lo queremos a Juaco y queremos que venga Lauti Graham y Roger King medio certita a metros uno del otro el ex y actual de la China y también nota con Lauti Graham que tenemos a ver vamos a ver ese cruce ahí está mira ahí está Lauti y por atrás pasa Roger eran medio amigotes ellos claro porque ellos son todos de este grupo que eran todos amigos pero además no conocen la brecha a Lauti Graham ahí se empiezan a mostrar algunas fotos juntos y después bueno terminan como medio confirmando una relación que la China nunca termina como de querer confirmar la de Lauti Graham la de Lauti Graham la de Lauti Graham la de Lauti Graham Sia con Roger King y ella estaba chucha de amor igual todo el grupito ese de chicos que hicieron que hacían canciones los del espacio los del espacio lo tienen como a arrullar un poco bueno por Becerra por lo que le hizo a Becerra lo que le hizo a María Becerra María Becerra se cortó muy mal y María Becerra estuvo muy angustiada eso es un conventillo hermoso pero no fue por la China no por el trato por el trato de Roger King que tiene bastante carácter hay otro colega Gustavo Amendo subía también imágenes de de Lauti con la China mirá la que está al lado de la China es Carito Nolte su representante mirá la cara de perdida que se parecita carito con la perdida a ver nota con Lauti vamos a verla ¿cómo está tu corazón? ¿están bien con la China? podemos saber yo de mi corazón estoy perfecto contento de la vida siempre disfrutando y enamorado de la vida como debe ser vas a estar acompañado de la China porque supuestamente viene si viene viene todavía no la vi pero va a estar espléndida ya quiero verla a ver cómo vino con el outfit porque siempre es hermosa no es locura por último ¿te afecta cuando se habla de ella? viste que por ejemplo subió una foto con Marcos y ya la vinculan al instante más allá de que tengan una relación de amistad cero, cero, cero si es una relación de amistad y lo que no entiende como los medios es eso de que ella puede tener amigos de que ella puede juntarse con gente que así o sí como que la tienen que relacionar y yo me la paso con ella y boludo ponele que hay veces que dicen que ella que ella no sé está con un chabón ahora y yo estoy al lado de ella ¿me entendés? y ahí te das cuenta la locura que hay en las redes y en esto pero y en la tele en la radio en todas esas cosas pero bueno está buenísimo que quizás te des el tiempo de un minuto de aclararlo para que no haya dudas no, no, obvio y también ella lo salió a aclarar también porque también a ella le jode viste que con una persona que se junte con una persona que saca una foto ya la relación ni es una paga total y con el primo ¿te llevas bien con Marcos? sí, es un capo me lo cruzo en todas las noches imagínate es el señor de la noche chavos, te la paso muy lindo ahí lo veíamos a lo que que habla bien habla bien vamos conociendo buen léxico vamos conociendo a alguno de los muchachos ayer fue pero no haces de la relación no, 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 no yo lo sabía yo no le tenía no lo conocía de cara más que alguna fotito que vi que se subió en algún momento pero no lo tenía así como sé quién es pero me llama la tele yo pensé que estaba súper blanqueada este tipo no, no, no pero vos le querés que terminan de votar no, no hay títulos en la pasos con ella es una frase linda y Roger King me fue mundial dijo me fue mundial Roger King todas lo ven como una conquista la china es como la copa del mundo ellos lo definen así me la paso con ella el premio Gardel de la trayectoria a Charlie García y el saludo que él mandaba y que se veía en la transmisión a ver acepto este premio como reconocimiento a los que me reconocen feliz año nuevo y felices fiestas qué lindo que él bueno y Fabiana Cantillo la fuimos a buscar en la forma roja viste que habló de más en su momento ahora no quiere hablar le tenés un poco de idea a Fabiana Cantillo no, no le tengo idea este primer paso que parece que estaba peleada con Charlie eso es lo importante de la nota que lo que me pasa a mí con Fabiana a vos te importa a mí por cierto amigo pero no, no, no no qué te pasa con ella qué te pasa con ella pero no sabes que me parece que hay una cuestión de Fabiana primero que es una talentosa pero después de subirse a todos los quilombo que andan dando vuelta sale la serie de Fito opina de la feria me tendrían que haber si la serie es mía bueno cuando hagan la serie que se llame Cantillo perfecto hablarán de vos igual si esperaban de ella en la serie de la serie una cosa puede decir me gustó o no me gustó y la otra es decir salí poco en la serie bueno pero siempre cómo les queda como si quieren un poquito más viste quieren un poquito más bueno es sensible Fabiana muy bien y ahora pasa el homenaje a Charlie García que todos te hacíamos estar venerándolo y ella sale y dice estoy enojada con Charlie no es eso exactamente a ver porque siempre lo mencionabas a Charlie que nos podés contar como está él no lo veo nunca no lo veo no porque no lo veo nunca porque no sé lo dejé de ver pero lo amo lo adoro lo veo siempre a Fito viste que hay gente que dejás de ver y otra gente sé que está muy bien porque se hablaba de quizás un círculo del cual no lo podía ver y otro que sí se le permitía de parte de nada de eso yo claro de eso no te digo más nada pero pasó no sé si pasó por ahí fue idea mía no en serio porque como no me invitó al cumpleaños de los 70 y yo estaba en Uruguay y parece que se enojó no no se enojó él porque yo no sé qué dije de él no se acuerda yo sabía que estaba todo el día mirando tele qué sé yo no sé me chupo huevo igual lo amo lo amaré pero no es que me llama por teléfono y me dice vení vení a casa a tomar el té yo tampoco lo llamo la banca la banca la banca la banca esa sí es libre ella dice lo que le viene a bajarlo aparte de una maldad digna de alguien que no fue tu amigo no sabía que se la pasaba mirando a la tele todo el día primero le deshice una guarrada a Charlie García él estaba mirando la televisión lo vio dijo esta hija de su madre dice esto y si no te invitó al cumpleaños de 70 es porque no formás pero para qué guarrada dijo porque yo me acuerdo cuando se había molestado en la serie de Fito ella dijo yo lo dejé a Charlie por Fito y era verdad era su realidad yo no creo que Charlie no es el por eso si lo estás viendo Charlie te amamos yo también lo quiero mira mucha es probable que no Fito te manda Fito a Fito también a Fito también Charlie te mandamos a Fito también porque si es verdad que mira mucha televisión consume mucha tele y le encantan puntualmente los programas de evento o sea que es probable que lo haya visto en alguno pero además siempre debe tener alguien David de Boll lo ve siempre David nos ve en las antípodas Julieta Pogia ¿qué hace? que estaba ahí llegó tarde llora y estaba angustiada porque ya participó de un video de Luke Rack era perdida era perdida que llega tarde a mí me da pena porque yo me siento como si fuera una hija que llegó tarde y se pone a llorar pobrecita que se yo a ver vamos a ver vamos a ver te veo un poco sensible ¿te pasó algo? me angustió un poquito porque llegamos tarde y no llegamos a hacer la alfombra roja pero bueno no era por mí porque yo ya hice un montón era tipo por ello como que me angustió bueno pero acá estás igual que van a ver todos los polinesos la gente me conoce que yo me la paso llorando así que bueno ya está ¿cómo estás vos sentimentalmente? siempre te preguntamos lo mismo no, re bien bien ¿se siguen viendo fotos con Fabri? con muchos no, no con él más que nada y vos también te perdiste los últimos me parece ¿para quiénes fueron? no sé fíjate vos hay nuevos salieron noticias nuevas pero reales eso me lo podés decir vos lo está confirmando con todos me encanta bueno hay que disfrutar de la soltería ¿no? sí yo estoy con la bandera de la soltería no me quieran casar bien quiero saber para cerrar ¿qué te pareció que la china suba una foto de Marcos y después la borre? creo que la borro quizás porque se dio cuenta que no daba pero son amigos son amigos sí, para mí son amigos viste que ella siempre muestra fotos con él y dice que son amigos y lo publica en redes pero Marcos nunca la muestra a ella en sus redes y siento que un poco te pasaba a vos eso que quizás tampoco te mostraba tanto ¿querés que se puede estar repitiendo un poco esa historia? no, no él es así él es muy perfil bajo bueno, ya lo conocen lo digo yo pero la gente lo conoce me dio ternura este es tierno eh, pobre bueno, ya dice igual yo ya estuve en un montón no, la queremos atención conocé la nueva fórmula mejorada de Heran Showles que brinda doble protección contra la caspa y además te deja el pelo mucho más suave mientras más lo uses más te va a encantar conocé a tu aliado de todos los días agradezca Fabi querido si, a Buenos Aires Bakery por supuesto más de 200 productos dulces y salados para la juntada con amigos para la merienda para el desayuno arroba va.bakery oficial ahí está toda la data mira, esto es muy muy importante tiene que ver con cuidar a tu bebé protege a tu bebé de la bronquiolitis durante los primeros seis meses de vida si estás embarazada podés vacunarte contra el virus sin sensicial respiratorio entre las semanas 32 y 36 de gestación la vacuna es gratuita está incluida en el calendario de vacunación nacional y está disponible en los centros de salud de todo el país consulta con tu médico para más información arranco el escandalón número 5 el título de escalón 5 para arrancar escandalones en el mediodía de socios es Tinelli Standby se publica una nota ayer en el diario La Nación que dice que todos los productos de la FLIA están parados en América y que si bien van a producir programas no será bajo el lema o bajo la tutela de la productora de Tinelli dudoso como que ¿qué pasó con Tinelli? ¿pero qué le hicieron? ¿qué se puso en la boca Tinelli? es un contacto un blancañín ah, porque Tinelli va al doctor Braverman Braverman es una ficha divina y le hace todo divino ah, ayer estuvo con el tal divina ah, divina Capoto es Cokú es Cokú es Cokú es Tinelli es Tinelli es la conseja Marte, Marte sube eso lo sube vamos a que estamos Tinelli o quienquiera que sea ¿quién es? a mí me gusta un video de besos son muy malos el viejo se pone el viejo se pone ¿qué tal tiene Tinelli? aquí no, pero esta es ¿con cuál te quedas? ¿con cuál te quedas? a mí me gusta esta a mí me gusta esta esa no tanto esa es la pirata de Cokú esta, esta me gusta esta me tengo ayer estuvo con el Tano el querido Tano Fígaro Fígaro le cortó el pino esto divino después vamos a mostrar también porque Tinelli estuvo ayer Milet le fue a cocinar a la casa un video con sal esa boloñesa y bueno le estuvo mostrando ahí está mira ahí está ahí está ahí está qué buenos cajones qué amplio lindos cajones él va relatando ponéle apio ella empieza a picar el apio exacto ella compró apio lo picó salsa boloñesa casera hecha en casa por Milet todo afrovisíaco que para despejar dudas evidentemente hubo una crisis y hubo una reconstrucción y ahora hay una reconstrucción no quedan dudas estuvieron medianamente distanciados le costó un Perú volver le costó un Perú volver bueno acá ella ya preparó llegaron los videos ahí llega ella el comedor diario mira llega frío para mí y hay que darle una vuelta y porque le falta humo y ella es que es linda está hermosa es preciosa está preciosa bueno en los videos con stand by con salsa boloñesa en stand by la vida del profesor cocinera vamos a ver que queremos tener esto más este colorido pero vamos a la noticia que nos convocaba aquí al escalón Tinelli stand by que escribe el bueno de Pablo Montaña que siempre trae buena siempre portador de buenas noticias Pablo Montaña beso vamos a ver vamos a ver como se presenta todo esto la flía no pondrá al aire ciclos en lo que resta del año iniciándose o inclinándose porque no leo bien por algunos productos y proyectos con gente amiga en el canal a causa de costos prohibitivos así es imposible afirman en América las cuestiones de dinero llegan al punto que Mariana Spagliani por ejemplo no aceptó conducir el Martín Fierro de radio porque la cifra que ella pedía no la podía pagar el canal no le querían pagar aparte pero el tema era que cifra eran 10 millones de pesos según los cálculos y que a la hora de una contraoferta no la habría aceptado y que entonces la conducción del Martín Fierro de radio recayó en Karina Masoco o sea que no hay plata para nada igual es raro Karina es una gran conductora pero digo raro que hayan salteado también a Pamela que hayan salteado a Flor de la V que hayan salteado a otros conductores pero a Flor ya la habían puesto para lo que era la alfombra creo que no la deben haber querido cambiar no lo había dicho primero la alfombra el tema son los costos prohibitivos no hay un centavo y esto incluye en los siglos de Tinelli para que justamente se escriba esta nota en la nación que titula nuestro escandalón Tinelli Standby desde hace varios días arrecían rumores sobre la continuidad de la productora de Tinelli La Flia es que en las últimas semanas se fueron conociendo algunos proyectos de esa productora para la segunda mitad del año que pronto se pusieron en pausa entre ellos se destaca en el ciclo de cocina con Larda Lépez un light Nate Show con Cris Vanadía y en el serrán me encantó por un sueño que aún no tiene conductor Jack Lee Storty quien iba a conducirlo finalmente optó por conducir 100 argentinos dicen aquí en el 13 desde el 10 de junio finalmente ninguno de ellos saldrá del aire con el sello de La Flia la productora aunque no desaparecerá decidió no producir TV en el 24 y se pondrá el compás de espera hasta tiempos mejores como la que otrora fuera su gran rival en términos de volumen producido Polka de Adrián Suar que también es lo mismo está en stand by y achicará su pantalla esperando mejores condiciones de producción para el futuro los proyectos mencionados verán la luz a través de una alianza con otras casas amigas y el canal del que Tinelli es gerente artístico y el canal del que Tinelli es gerente artístico de América o sea se harían estos proyectos pero no con el sello de La Flia pero no este año y no se sabe cuándo no, igual es rarísimo vos manejas un canal preparás tus programas que supuestamente no los preparás vos y los pasás a otra pantalla para que se haga es rarísimo aquí lo que se dice es que se harían con casas amigas y el producción es raro porque no La Flia ahí hay un gato encerrado porque si quieren yo no lo voy a llegar no, no acá hay una sola persona que es la culpable no hay plata ¿cuál? Marta Bucana Marta Bucana Marta Bucana bueno aparece Canal 7 Televisión Pública o como se llame ahora creo que se llama Televisión Pública bueno ahí aparece se habló del desembarco de Tinelli ahí aparece la figura de Denis Denis Dumas que ha conducido tantos ciclos para La Flia para Ideas del Sur y aquí el párrafo de la nota de la nación que explica la llegada de Denis Dumas que sería un desembarco de Tinelli solapado sí hace algunas semanas se hablaba que Tinelli desembarcaría como conductor no solo como conductor sino también como productor en la Televisión Pública esa versión fue desmentida desde el entorno de Tinelli y también desde la intervención del canal a cargo de un tal Diego Chaer la TV Pública estrenará a mitad de año un magazine que se verá por las tardes seguramente conducido por Denis Dumas con intención de debutar el 24 de julio la producción del programa encabezado por una figura muy identificada con ciclos de Tinelli sigo Dumas condujo Tizen Show Sábado Show hay que ver el debate del bailando será liberarte Sociedad Anónima ¿cómo? la productora de Partido Libertario no es ni el ni el ¿pero quiénes están atrás de liberarte? Arte para liberarte Sociedad Anónima una empresa conocida entre comillas de la fría Casa Amiga con la que mantienen Casa Amiga relaciones comerciales fuentes de la fría confirmaron que recomendaron a liberarte ante las autoridades de la televisión pública a la hora de poner un formato para la grilla de la emisora ante la imposibilidad de ofrecer ciclos propios y la incompatibilidad configurada por el hecho de que su titular es el gerente artístico de este canal en competencia o sea le damos un programa pero con otro nombre porque no podemos competir contra nosotros mismos cosa que igual otras productoras hacen y producen para varios pero no gerencia pero primero eso y segundo están tan preocupados por la plata pública van a producir un magazine que lo puede producir la televisión pública una empresa privada y los fondos públicos que tantos les preocupan ¿de dónde sale? ¿quién es el señor Cháer? Cháer es el inventor el inventor el señor Cháer bueno y aparte ahora liberarte el cantando aquí que se habla mucho del cantando que vuelve cantando que vuelve cantando el tema es ahí dicen que no vuelve el cantando que no vuelve la cocina que era lo que habíamos hablado acá que finalmente sí había las reuniones pero se paró todo está todo parado y la respuesta que están siempre es no hay plata los chicos están engañando a la gente porque ayer estuve con Alfa y me dijo yo estoy en el cantando estoy ensayando vos también estuviste con Alfa y que no vuelvan pero no vuelvan a poner al aire cosas como esta por favor lo pedimos no claro no debemos de pensar que ahora es diferente claro chicos para poner esto ese es el del león ¿estás cantando así? claro pero tú eras cantando ¿estás cantando? claro pero además de uno Es nuestra, es socia. Es difícil. Tuve buen puntato, ¿sabes? ¿Sí? En tu cara, Annie Lennox. ¡Vamos, Tony! ¿Dónde van a poner que salió bien, Mariana? ¿Van a poner que salió mal? ¿No? ¿Nacha sobrevivió a esto? ¿Nacha Guevara? La cara de la princesita. No vuelvas, no vuelvas, no vuelvas. No, no vuelvas. No, no vuelvas. ¿Vos te tomas? Te quiere, te quiere, Nacha. No vuelvas, no vuelvas. No vuelvas. No, no. La nota que acabamos de leer dice que no se hace. Que no se hace nada. No, la nota que acabamos de leer dice que se haría con casas amigas. Que se podría hacer con casas amigas. Acá estoy hablando. Yo voy. A ver, tenemos la palabra de la boca del caballo. Está hablando con Marcelo que está chocho con las fotos que le puse. No, porque le digo, perdón, Marcelo, que te habló así a lo abrupto, pero estoy al aire con este tema. Me preguntaré si está con mi let y si con mi lo pide. Dijo que estaban ricos ayer en las historias. Dijo, estamos trabajando, sí, es verdad, asociados a una productora que llevaría a Denis Dumas a Canal 7. Le dije, pero es una productora a Liberarte, porque yo no la conozco. Me dijo que sí. Le digo, y en América, entonces, nada, cantando, nada. Me dice, sí, cantando o un programa de humor. Todavía lo estamos evaluando, pero desde América, la realidad, más allá de Marcelo. Se nos va el año, chicos. Y en América me dicen que no. En América, en todas las televisiones. Vamos a poner el ojo en todos los canales, en todas las televisiones. Él igual hace TikTok. Se dedica a TikTok, con eso cerramos el escalón tinería. TikTok queda. Porque él, ves, hace esto, feliz martes para todos. ¡Presivo! Él está en su mundo. Parece cabito. Él está en otra. Él está linda. Nada, me gusta amanecer así bien. Espero que me vean bien. Gracias. Es muy gracioso. Un hombre de 70 años. Está bien. Un hombre de 70 años. Gracias, señoría. ¡Con el próximo escalón que nos lleve! Vamos, vamos. Se llama la confesión. ¿Qué más? Ingrid Lund, en charla con Maulleri, habla de distintas situaciones que pasó relacionadas al abuso en su carrera voy a tener que entablar relaciones que incluyeron situaciones de intimidad sexuales para evitar males mayores. Por decirlo, no quiero poner palabras en su boca que no haya dicho, pero viene por este lado. Aquí hay una Ingrid Lund, que siempre hermosa, que habló con Caras TV, de estas notas que nos regala Maulleri, donde siempre saca buenos títulos de las entrevistadas. ¡Bárbaro! La noticia en sí misma. Vamos a la captura. La confesión cruda, confesión de Ingrid Lund, que sobre el abuso sexual que sufrió. Hay nombres que no podés dar. Ella se sinceró sobre la dura experiencia personal, explicó el motivo por el cual decidió no exponer a sus agresores. ¿Tenemos para verlo, por favor, señor Esdro? Vamos a ver. ¿Es cierto que abusaron de vos? Sí. ¿A los 23 años? De grande me di cuenta que fueron varias las situaciones y momentos que hoy, si lo cuento, es un abuso. El manoseo, el... Bueno, algunas cosas más que no quiero entrar en detalle, porque también hay personas o nombres que no podés dar. Ahora me doy cuenta que es un abuso, pero en ese momento era, bueno, está bien. Estaba como naturalizado que, por ejemplo, pudieran tocarte, que pudieran pasarte la... Y a veces, ay, este ya me molesta tanto, ya... Bueno, está bien, vení, vamos para el fondo, y ya está, así me deja de molestar. Bueno, está bien, vení, vamos para el fondo, y ya está, así me deja de molestar. Me hago cargo de lo que digo, porque un hombre te molesta mucho, porque quiere salir con vos, en realidad quiere tener sexo con vos, y decir, bueno, está bien, vení, no es que me gusta tanto, pero ya está. Por molesto tener sexo, es como... Ahora lo pienso y digo, pero ¿por qué dije que sí en ese momento? O sea, ¿tuviste sexo para que te dejaran en paz? Sí, sí, es definirlo así. Por ahí ahora lo digo como de manera simple, pero porque también hablando con amigas, te das cuenta que eso es un abuso también. Bueno, fuerte lo que dice, va a venir para el fondo que de alguna manera para sacarte de encima, tipos insoportables que querían tener sexo con ella, y naturalizando un modo como para sacárselo de encima. Parte polémico, porque ella está contando que ella accedía, no es que no quería acceder, accedía, pero porque para sacárselo encima o para que él no diga, o hay que ver el poder que tenía esta persona en los medios o sobre ella. Segunda parte, casting sábana, de esto habla Ingrid Duque en este íntimo con Mauselio. ¿Y no lo compartías en ese momento, Ingrid, cuando tenías que hacer algo que no te gustaba? No, porque vos decías, bueno, lo resuelvo yo en esta situación, estuve en situación incómoda, como llegar, te citan a un casting, llegar y no ves otras personas, y decís, no hay nadie, no hay otras modelos, y llegás a una oficina de un señor con nombre, pero no lo podés decir porque es su palabra contra la mía. Actualmente sí lo digo, es un escándalo, pero es la palabra de él, es como que yo no tengo pruebas para decirlo. ¿Te gustaría decirlo? Me gustaría que las chicas entiendan que eso no está bien. Cuando es un casting, quedás o no quedás. No necesitas ir a tomar un cafecito, no necesitas salir con nadie para quedar en un trabajo. Un casting es una entrevista de trabajo. Bueno, que lo diga desde el lugar de lo que puede concientizar, ¿no? Y lo que calla, tal vez, tiene que ver con esto, de ni siquiera poder probarlo y quedar marcada como que acusó a tal tipo, y encima tiene que dar explicaciones. Sí, aparte, bueno, con la cuestión de la prescripción de siempre, lo mismo de siempre. ¿Para qué vas a nombrar a alguien? Pero bueno, necesito decirlo. Me voy al escalón, tres empanadas. Aquí, la pobreza de la televisión que nos caracteriza y de la que somos parte. Porque nunca le sacamos el culo a la jeringa. Aquí, todos contra Pouso, en intrusos. Porque la chica quiere hablar y no la dejan. Nada que no se ha visto en televisión. ¿Entendés? Ya quiere meter un bocado y no la dejan. Y Sargento le digo, ¿por qué se me voy a mi casa? Dice la Pouso. Y no, no queremos que se va a tratar. Pero, viste, te da ganas de mandar todo a sabes dónde, ¿no es cierto, pobrecita? A ver. Porque Moria puede hablar de otras cosas mucho más interesantes que pegarle nuevamente a Moria y a Larona, a Susana y a Milita. Lo necesito al momento que el streaming... Bueno, ok, chicos, estoy muy de acá. Lo que pasa es que ayer Moria... Se marchó. Un minuto y 37 segundos más tarde. ¿Qué querías decir? No, no importa, estamos bien. ¿Pero de qué era? ¿Del streaming? Una bodez, como vengo diciendo todo el día hoy. Estamos bien. ¿Te ofendiste de verdad? ¿No te ofendiste? Sí, no, sí. ¿Qué dijo? Llega un momento que sí. Molesta. Bueno, después lo hablamos fuera de la... Se echó las bolas. Entonces, ¿vos sentís lo mismo? Yo sentí lo mismo que Pampa, digo, está como muy combativa, Moria. ¿Cuándo estaba yo? No sé si nada. Bueno, ok, chicos, estoy muy de acá. Uh, estaba recaliente, lo vi a casa. Ya que no importa. ¿Qué pasa? Que el que se enoja pierde. El intruso te ha pasado, ¿no? Es así, la tele es así, si no tenés que... Bueno, hay que mirarse. Hay que mirarse y mirarse también. Puso la pausa. Adri, vos en el intruso sufriste mucho. La pausa. No, yo sabía cómo me enojaba. ¡Qué obvio! Yo me paré, me acomo el saco. ¿Qué no te dejaba la data? ¿Sabés la cantidad? Esa fue genial. Había que controlarnos a Tauro, a mí. ¿Qué te callabas vos? No me callaba nada. Estaba furioso. No se calla. ¿No me dejaban hablarme? Calentado. Nos miraba... Sí, Icardi campeón con el Galatasaray. ¿Qué se calla, Adri? No, pero nunca personal, Adri. No, que no se diga. Es que no se diga. Con lo que te quiero. ¿Quién le agradece? Aguanta. 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 ¡Qué pollera, Icardi! ¡Qué pollera, mirá! Me pone muy feliz poder venir a Turquía. Como dije siempre, agradezco mucho a Galatasaray por todo lo que hizo para que yo esté acá en Turquía. Estás con un mega crack. Agradezco también a mi mujer que hizo todo para que pueda venir. Sí, obvio. Porque hubo un momento que yo estaba en París y no quería salir o quería ir a otro lado. Yo te creí. Y fue la primera que me dijo de venir a Turquía. Todos los baños son turcos ahí. Sí, ella lo convenció para que vaya y le salió campeón y le agradece a la mujer. ¡Ay, coche! Está bien, está bien. Ella lo saca del PSG. Todo el mundo decía, ¿cómo lo va a llevar a Turquía? Bueno, ahí lo tenés campeón. Sí, apareció la ex de Pichirilo. ¡Ah, tremendo esto! Elías Pichirilo, que hoy hablábamos con Adri, que se le ha que haber puesto Elías Urquiza. Sí, cambiarse el nombre. Un nombre rico. Estábamos viendo... Pensad, sí, esas boludeses hablamos en el audio. No, hombre, un momento en el audio. Para nosotros, a partir de la llamada Elías Urquiza. Otro, otro embecilo. El marido. El de la Tancuría. El de la Tancuría. Porque... Elías Duó, como el lugar donde se casó. Dujó, Dujó. A nosotros no gustó Urquiza. No me gustó Urquiza. Elías Urquiza. Está bien. Porque, ¿sabés qué pasa? Pocholu, por ejemplo, que es Fernando Bravo. Fernando Bravo. Que se llama Pocholu. Y Bravo por la calle. No, Fernando Pocholu. ¿Sabías? No, 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 no. Fernando Bravo. Y así está lleno. Y así está lleno. Pero no, como Pocholu hay pocos. Más relito. Me haría una media Casanova. Una media Casanova, la primera. No, esa sí. Pero Pocholu. Bueno, Pichirilo. Elías Urquiza. Apareció la ex de Pichirilo. Era obvio. Y dijo, ya que dan otra talita, ¿por qué no devuelve la que debe? Mi nombre es Pamela. Yo lo conocí hace unos años, hay días, creo que alrededor del año 2010. No recuerdo bien. La verdad es que no era alguien que tenía un buen pasar económico como para llegar ahora a tener todo lo que tiene. La verdad es que lo que nosotros a veces hablamos con las chicas es que fue un visionario. Porque después recontra bien, recontra bien. Y la verdad nos alegramos mucho, pero nos parece raro. No vamos a mentir. Lo que sí notamos es que de un día para el otro, él borró y cambió todas las redes. Porque todos los teníamos en el Facebook y todo. Y dejó solamente fotos de viajes, de barcos y más. Nosotros vivíamos todos en Florencio Varela, en un barrio muy, muy, muy humilde. En el transcurso del viaje de Florencio Varela hasta Zona Norte, parábamos todos los días. Ya ahí ya era, visionario ahí, vio el negocio. Le dábamos la plata para parar en un puesto de choripán en particular, que nos gustaba todo. Y él ya iba juntando la plata. Se quedaba con los vueltitos también. Una vez estaban hablando del nuevo novio de Jesse Casilquio. Tiene plata, pero tiene muy, muy, mucha plata. Dijo, me acuerdo, patente. ¿Patente? Y dice, este sería Elías Pichirilogá. Y yo dije, no, debe ser otra. No puede ser este. No puede ser este si este no tenía un mango partido al medio. Siempre estaba pidiendo hasta para el kiosco en los Breck. Le debía a Dios y a María Santa una velita. Cada uno, eso sí, es verdad. Lo raro es que haya hecho semejante caudal de dinero en tan poco tiempo. Dicho sea de paso, ahora que tiene plata, podría devolverla. Decí que empieza el zorro porque si no seguíamos de lado con el tecuboño. Escuché lo siguiente. Ella deja un audio. No le conocemos ni la cara. No dudamos del muchacho de la tarde. Aparte está demasiado risueña. Y aparte en 15 años, la gente pudo haber evolucionado. Y pudo haber conseguido dinero limpio. Hay otra vez que se llama Florencia, que es la madre de la hija, que sí está muy contenta con el señor Díaz. Florencia es la última mujer que está muy contenta porque le dejó mucha plata. Bueno, siguen robando los perros. Estos son los cachorros. Mirá, estos son como así. No, no roban perros. Ellos son ladrones, mirá. Los mecheros. Y no es plata, Rodri. Mirá, estos son dos labradores. Que son dos sinvergüenza. Un negro chorro. Una banda. Son dos bravísimos en la... Están en un supermercado. ¿Qué son? Que son labradores. No, que se llevan. Se llevan los que encuentran a su paso. ¿Qué es la joda? Se tiñen de negro para pasar desapercibidos. Se tiñen de negro. Se ponen un traje negro. Son todos sinvergüenza. Bueno, a ver, de los creadores se acuerdan de, por supuesto, la película Tiempo de Valientes. Nos enseñó que el payaso Plin Plin es la misma música de Que los cumple a Felices. ¿Cierto? Eso nos encontramos con la película Tiempo de Valientes. Ahora Barassi trae una nueva revelación. ¿Cuál? Que la canción Aguardar, Aguardar, Cada Cosa en Su Lugar, también tiene una base en canciones infantiles que es, escúchame, Acerrín, Acerrán, Los Maderos de San Juan. ¡Es verdad! ¿Otra fan o más? ¡No! Por favor. Sentate porque te va a sacar de culo. Así te lo digo. Sentate porque te va a sacar de culo. No es un chivo, ¿eh? Cero, cero chivo. Va por otro lado. Porque todo el mundo, todo el mundo, sintió que el mundo cambió cuando vimos la escena en la cual Peretti descubre que el cumpleaños, el feliz cumpleaños y el payaso Pumplín es la misma melodía. Que lo cumpla feliz, se pinchó la nariz, y con un alfredito hizo fuerte. Ah, que está. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Bueno, uno de los beneficios de ser padre es haber descubierto esto. Que ni vos ni nadie en el mundo entero lo sabe. Estoy con Inés ayer jugando. Entonces, nada, siempre que es un quilombo a mi casa, ¿qué se hace? A guardar, a guardar cada cosa en su lugar. A guardar, a guardar. Bueno, en fin. Y mi suegra le enseñó hace poco el Acerrín Acerrán. ¿Te diste cuenta? A cerrín, a cerrán, los maderos de San Juan. A guardar, a guardar cada cosa en su lugar. Una fan. Voy de vuelta. Acerrín, a cerrán, los maderos de San Juan. A guardar, a guardar cada cosa en su lugar. Levantate del piso y poné Gordo Genio. Chau. Es tremendo, chicos. Es tremendo, es así, Adri, todo está hecho. Es así. Es verdad. Todo inventado, me dijo la vez Marper Golini. Me voy a lo otro escalón, al que no falta, que se llama Miss Más y Menos. Hizo Miss Mundo Argentina y pasó de todo. ¿Qué pasó? Pasó de todo. Porque, ¿te acordás que había una candidata de una mujer de 60 años? Sí, 60 años. Finalmente fue elegida mi rostro. Ah. Esas son como nuevas cosas. Como nuevas cosas que se... Mi patía y ahora mi rostro. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué pasó con la señora de 60 años? Vamos a verlo, por favor. A ver, favorita. La cordobesa Magalí Benjam fue coronada Miss Universo Argentina. ¿Cómo le fue a Alejandra Rodríguez, la participante de 60 años? O sea, Magalí ganó. Claro. Y Alejandra Rodríguez, la participante de 60, dice, ¿cómo quedó? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Primero vamos a ver cuando proclaman a Magalí Miss Universo Argentina. Acción. Ah, mirá qué bueno. Nuestra Miss Universo Argentina 2024 es... ¡Córdoba! Primera finalista Santa Fe. Aquí. Van dando las finalistas. Se ven entre ellas, se dan besos. Un gran aplauso para nuestras candidatas. ¿Y el nombre? Magalí. Claro, qué feo. Es Córdoba, Córdoba. Bueno, pero es la representante. Es Universo Argentina, es esto. Es la edición argentina de Miss Universo. Claro. Esa se consagró Magalí Benjamán Benjam. 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 ¿Qué es que te re? Benjam. Magalí, sí. Magalí. Ahora vamos a ver qué pasó con la querida Alejandra Rodríguez. ¿Qué pasó? Yo estaba viendo la pantalla ayer. Miss, aquí, Miss Rostro. Me cortó el rostro. Los detalles de la consagración a los 60 años de la abogada de La Plata, dice el día. Mira, aquí, Alejandra Rodríguez, que es una de las 15 mejores competidoras de Argentina. Una experiencia única. Claro. Le dijo, esta mujer hermosa, que dice que para no hay edad. Vamos a ver justamente, esta es la foto cuando fue coronada. Miss Rostro. Miss Rostro. Y ahora vamos a ver cuando ella cuenta cómo se sintió en la coronación. Adelante. ¿De qué se ríe? Con el concurso Miss Universo, en el que Alejandra Rodríguez, la mujer de 60 años que buscaba presentar, representar a Argentina en el certamen, perdió ante la representante de la provincia de Córdoba, pero entró en el top 15. No sabía decirte si marcó la diferencia, pero fue un cambio que es positivo. Creo que es de a poco. Como todo cambio, se va dando de a poco. Y bueno, yo tuve la oportunidad de ser la primera. Es la primera mujer de esa edad que ha sido elegida entre las Mises. Muy bien. Miss Rostro. Más chicos, esto la eligen acá y después va a competir a mi universidad. Con el tomo que dice gentileza CNN. Es una cosa chiquita. Si se habla en neutro, creemos que una... No, pero es elige por... No, es tan carrera, tan competencia, Alejandra, no Alejandra, quedó a mi rostro. Magalí. 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 Esa va a representar a la Argentina en el concurso internacional. Exactamente. La que también participó es una tal Agostina Cauce. La de Bosi. La de Bosi. Exacto. La bailarina de Bosi, Agostina Cauce. Ah, no, Bosi está ofendidísimo con nosotros. Bueno, hacete cargo, Martín. Bueno, uno lo desmintió igual al toque. No tenés cara, Bosi. No tenés cara. Para desmentir todo siempre de las chicas. Lo mismo. Es tremendo. Bueno, esta es Agostina Cauce. Exacto. Que dice novia de Bosi. ¿Y en qué...? No me digas así que te voy a ir a la baleo. ¿Por qué provincia? No, no quieres a... No, no estás pensando en blanquear a nadie, no está por nadie. Mencionada, señalada como novia de Bosi. No, la vio Paulita. Bueno, no lo quería decir. Bueno, aquí a continuación... Sí, lo vi en el CDC, lo vi en el CDC. A continuación el párrafo que dice... A continuación de las Islas del Atlántico Sur, Agostina Caute. Ahí está. Por Malvinas. Modelo y bailarina reconocida por haber participado de Bailante 2023. Aquí justamente la mencionan. Con cautela. Muy bien. Después vamos a ver esa noticia que también tiene que ver con la elección. La novia de Nisman representó a la Pampa. Ah, mirá. Qué fuerte. La novia de Nisman representó a la Pampa en Miss Universo. Esto publica el diario de la Pampa. Participó también en esta elección de Miss Universo Argentina una chica que en su momento fue novia del fiscal, del malogrado fiscal Alberto Nisman. Vamos a ver el párrafo. ¿Aquí hay un párrafo o simplemente es esta? Una de las tantas novias. Qué herida que es. Esa es ella, Melina. Miley. Mielen. Mielen. Una de las varias novias. Pampita. Aquí. ¿Quién es Melisa? Ah, no, sí, la conozco, eh. Ainsfeld. Ainsfeld. La novia de Nisman y por qué representó a la Pampa. No hay muchos datos que relacionen a Ainsfeld con la Pampa. Mirá. De hecho, es oriunda de Montegrande. Claro, eso puede ver. Nada que ver. ¿Por qué? No, pero una falacia. No nos mienten en la cara, Rodrigo. La Pampa, la chica. ¿Cómo es esto? No sabemos. Pero es que no organizamos caras de papeles. No, pero es la novia de Nisman, deja joder. La particularidad de su relación con un resonante episodio judicial y político es que Melisa Ainsfeld, que además se presenta como conductora de televisión, fue novia del fiscal Alberto Nisman, fallecido en circunstancias que uno hizo en materia de investigación judicial. Esto es lo que cuenta el diario de la Pampa, justamente. Claro, como es oriunda de la Pampa, la la... Es un misterio. Es un misterio. Ah, ¿cómo llegó a la Pampa? ¿Cómo llegó a la Pampa? ¿Cómo llegó a la Pampa? Es un misterio. Aunque terminó en las 15 finalistas del concurso entre 28 representantes de las 24 opciones argentinas, Antártida, Costa Atlántica, Corriciones de los Ángeles e Islas del Atlántico Sur. La relación de Ainsfeld con la Pampa es difícil de comprobar. Está enojado. Ninguna vive en ese lugar. Ninguna vive en ese lugar, Pampa. Segundiarioelsur.com, nació y creció en Montegrande. Capaz que tiene radicación ahí, está radicada. Mis Montegrande. La que se hizo viral fue Miss Chile. ¿Por qué? Aquí, Miss Chile se viraliza por si vos al cantar death metal y divide opiniones. Pero Miss Chile estuvo en el Miss Universo Argentina. ¿Era chilena? Sí, también participó. El video que se viralizó, por favor. Un giramundo con él. El video, vamos a ver. ¿Cuál es? Yo les canto, yo les canto. ¿Sí? Cártame un poquito ahora, por favor. ¿Les canto? ¡Fuul! ¡Sos fillos bonzos! Vení, vení y te muestro lo otro. El video que ella cantando death metal, acá, en el concurso. Ah, también ahí canto. Sí, que se viralizó ahí. Ah, canta sí. Canta death metal a Miss Chile. Es todo sobre Miss, es este escalón. Nadie... Ah, pero pensé que era el mismo... Es el escalón de Miss Misses. Y seno de misterio, por la chica de Montegrande. Y seno de la chica de Montegrande, que es pampeana. Está poseída, en la papa, están furiosos. La papa está mariana, en serio. Una cobertura completa que hicimos desde la entrega de Miss Universo Argentina. Está muy bien. Que incluyó todos estos temas como un salpicado. Todo raro. Es genia, tú, es genia. Todo raro, sí. No, estuvimos perfecto. ¿Tú vas a poder terminar? Mirá, andate saludando así como una Miss. Gracias por la compañía. Mañana ahora podés saber que empieza. Sac, sac, sac. ¡Viene el choro! Ah, lo hicimos completa la faena. No, no podés saludar. No, así no se puede hacer el programa, chicos. Hasta mañana. ¡Gay William!